Bueno, acá tenemos un esquema más de cómo tenemos que hacer entonces la conexión de lo que tenemos en otro video práctico de lo que es el linkeo entre potencias. No todas las potencias tienen la posibilidad de ser linkeadas, nos tienen que entregar la salida macho de la Canon XLR balanceada para poder llevar esa señal a otra potencia. Vamos a ver un poco la diferencia entre linkear las potencias y sacar un cable I para poner una potencia por cada canal. Así que vamos a ver acá. Esta sería la opción en donde tenemos dos potencias linkeadas para trabajar para los dos canales. Es decir que estas dos potencias están unidas entre sí. Salimos de la mesa de mezcla, si estamos entrando con el derecho y el izquierdo a la potencia número 1, linkeamos a la potencia número 2. La potencia número 1 recibe el canal derecho y el izquierdo, del cual nosotros salimos al derecho con un bafle y de ese bafle salimos a otro. Es decir, acá estamos en 8 y 8 ohms, estamos con una carga total de 4 ohms. Y después de acá salimos también por el otro canal a una de las cajas y de ese bafle salimos a la siguiente. Es decir que reiteramos también que tenemos 4 ohms por lado. En la segunda potencia hacemos exactamente lo mismo. A un bafle y de ese bafle encadenado al otro. Estamos teniendo por el lado de un canal 4 bafles y por el otro canal estamos teniendo los otros 4 bafles. Estamos trabajando las potencias en forma equilibrada, le podemos dar obviamente volumen independiente. Si las potencias fueran iguales, vamos a tener cargas iguales acá arriba y acá abajo. Ahora, tenemos la posibilidad acá de tener potencias disímiles y diferentes en cuanto a potencia. Puede ser una más potente que la otra, pero eso no nos preocuparía porque cada una va a trabajar con su carga. Es decir que, como mucho, si la de arriba fuera la más débil, podemos ponerle solo un parlante, trabajar la 8 ohms y tenemos 3 parlantes por lado. Y sabemos que la de abajo que tiene más potencia nos va a dar una entrega de mayor carga. Y en contrapartida de que si nosotros salimos de una compactera y salimos con el canal 1 a una potencia y con el canal 2 a otra potencia. Ya si hablamos que vamos a poner una potencia por canal, tienen que ser lo más parecida posible. No vamos a poner en un canal una de 2000 watts y vamos a poner en otra una de 300. Porque vamos a trabajar desparejos. Entonces, ya tenemos una limitación que no teníamos acá. Y de esta manera, mínimo tenemos que tener o un cable I, que es el cable que de una salida XLR nos da dos machos para poder conectar a los dos canales. O si no, que las dos potencias tengan la posibilidad de trabajar en modo paralelo. Para que solamente entremos en el canal 1, nos dé señal en las dos salidas de bafle. Entonces, en la de un canal, nosotros ¿qué hacemos? Salimos a un bafle y de este bafle salimos encadenado al otro. O sea que le damos 4 ohms de carga a una de las salidas, que se puede. Y después salimos en la otra salida a un bafle y después encadenado al otro y le damos otros 4 ohms a la otra salida. O sea que estamos bien. Hacemos lo mismo a un bafle, salimos al otro, a un bafle y de ese bafle salimos al otro. Estamos con 4 ohms por lado, también en la otra potencia. Y tenemos dividido por lado, este sería el lado derecho, que estamos con 4 bafles. Y este sería el lado izquierdo, que estamos con otros 4 bafles. Las limitaciones es que acá tenemos que tener las potencias lo más parecidas en cuanto a rendimiento posible. Y después darle un volumen equilibrado, para no tener mayor volumen en un canal que en otro. Y tenemos en total 8 bafles, que en general lo más adecuado es poner sobre trípode 2, como para poder tirar bien lejos los agudos y los medios, y después un poco hacer más fuerza en otra potencia en 4 bafles, que pueden ser subwoofers, o 4 bafles que tengan una medida de woofer más grande. Es decir, podemos trabajar con los de trípode en 12 pulgadas, y trabajar mínimo con los de abajo con 15, y si es posible con 18. Y si tenemos una potencia que nos rinda lo suficiente, podemos poner 21 pulgadas por 4, que vamos a estar con un movimiento de aire bastante importante. Son dos maneras. Acá estamos obligados, bueno, a hacer como todo un emparche general. Si tenemos potencias linkeables entre sí, podemos trabajar de esta manera, con dos potencias, y manejarnos cada potencia en su canal derecho y su canal izquierdo, respetando obviamente las cargas mínimas de cada uno. Si tenemos una potencia linkeable que puede bancarse 2 ohm, le podemos agregar 4 bafles más por lado, perdón, 2 más por lado. Entonces ya teníamos solamente una potencia 8, y si esta maneja con la línea de bajos de woofer, bueno, vamos a tener un rendimiento en woofers bastante importante. Sistema teórico, entonces, general como para hacer la conexión de linkeo de potencias. Te veo a la próxima. Chau. Chau.